Una explosión muy inusual de luz de alta energía procedente de una galaxia situada a 1.100 millones de años luz de la Tierra puede haber sido causada por la colisión de dos estrellas super densas. Durante los últimos 12 meses, los científicos han estado estudiando un estallido de energía de 50 segundos procedente de una galaxia situada a más de 1.000 millones de años luz de distancia, que podría cambiar la forma en que entendemos cómo viven y mueren las estrellas. En diciembre del 2021, una explosión masiva de energía golpeó la atmósfera de la Tierra. Su origen fue un estallido de rayos gamma, una de las explosiones más poderosas del universo, pero no cualquier estallido de rayos gamma. Un científico dijo en ese momento que el evento, llamado GRB-21211A, no se parece a nada que hayamos visto antes. El evento fue detectado en diciembre del 2021 por el observatorio Neil Gerelsweb de la NASA y el telescopio espacial de rayos gamma Fermi. El estallido de rayos gamma fue significativamente más largo que el promedio, lo que normalmente podría sugerir que se produjo por el colapso de una estrella masiva en una supernova. Pero varias pistas, en particular la proporción inusualmente alta de luz infrarroja, insinuaron que no se trataba de una supernova ordinaria. Un estudio publicado recientemente en la revista científica Nature explica que la ola masiva de energía provino de una kilonova. Estos eventos cósmicos comparativamente raros, que normalmente duran mucho menos de un minuto, son el resultado de una colisión entre dos estrellas de neutrones ultradensas. El Dr. Matt Nichol, profesor asociado de la Universidad de Birmingham, dijo en un comunicado, Descubrimos que este evento produjo alrededor de mil veces la masa de la Tierra en elementos muy pesados. Esto apoya la idea de que estas kilonovas son las principales fábricas de oro del universo. El Dr. Benjamin Gompertz, profesor asistente de la Universidad de Birmingham, dijo que se trataba de un acontecimiento extraordinario. Él dijo, No esperamos que las fusiones duren más de dos segundos. De alguna manera, esta impulsó un chorro durante casi un minuto completo. Es posible que el comportamiento pueda explicarse por una estrella de neutrones de larga duración, pero no podemos descartar que lo que vimos fuera una estrella de neutrones siendo desgarrada por un agujero negro. Julian Ratine-Hatt, candidata a doctorado en el Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Northwestern, que dirigió la investigación, dijo en un comunicado, Este evento representa un emocionante cambio de paradigma para la astronomía de estallidos de rayos gamma. Este evento no se parece a nada que hayamos visto antes en una explosión de rayos gamma de larga duración, y agregó, Sus rayos gamma se asemejan a los de los estallidos producidos por el colapso de estrellas masivas, dado que todas las demás fusiones de estrellas de neutrones confirmadas que hemos observado, han ido acompañadas de ráfagas que duran menos de dos segundos, Y continuó, Teníamos motivos para esperar que GRB de 50 segundos fuera creado por el colapso de una estrella masiva. Las kilonovas se alimentan de la desintegración radiactiva de algunos de los elementos más pesados del universo, pero las kilonovas son muy difíciles de observar y se desvanecen muy rápidamente. Ahora, sabemos que también podemos utilizar algunos estallidos largos de rayos gamma para buscar más kilonovas. Gracias por ver el video. No olvides apoyarnos con un like y compartiendo este video. Gracias.